¿Qué pasa con el Estado de Israel? Y respecto a los Estados Unidos, las elecciones están cada vez más cerca. ¿Qué candidato es más conveniente para nuestro país? Estas y otras preguntas responden a entrevista para Enlace Judío, el reconocido periodista Esdra Shabot. Hola Esdra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdra, son muchas preguntas las que te tengo en esta ocasión y sobre todo son de temas muy diversos. Iniciemos con lo primero. Ya se firmó este acuerdo de relaciones entre los Emiratos Árabes y el Estado de Israel. Primer pregunta, quizá la que más puede interesar. ¿Podría provocar esto, un efecto dominó, con el resto de los países árabes? Hay que recordar que un punto fundamental es que Israel ya tenía establecido un acuerdo de paz básicamente con dos países. El primero fue Egipto, después de Jordania. Y esto, aunque no ha sido una paz que pudiese generar al mismo tiempo un acercamiento mayor debido al resto del conflicto, el problema palestino fundamentalmente y los conflictos en Gaza y Cisjordania, lo cierto es que en el momento en que esto consigue ampliarse y llegar a una zona como es la Península Arábiga, esto le permite a Israel romper un cerco que estaba prácticamente imposible de cambiar o de modificar en el corto plazo. El hecho de que tanto los Emiratos Árabes como Bahrein hayan abierto el espacio, genera no solamente un potencial económico, sino un cambio fundamental en lo que podríamos llamar las nuevas alianzas. Durante mucho tiempo el tema palestino era el tema central que evitaba que el avance en las relaciones entre Israel y el mundo árabe pudiese caminar a una mayor velocidad. Hoy lo que sucede es básicamente que ante el cambio de estrategias en el mundo, pues el tema palestino pasó a un segundo plano. Es cierto, no desapareció, Israel tuvo que ceder y decir nada a la anexión de territorios ni nada por el estilo, te quitas de ese asunto en este momento, pero te incorporas a una nueva alianza, que es la alianza de la península arábiga con Israel, con los Estados Unidos, frente a la alianza con Irán, o la alianza iraní, digamos, encabezada por Irán, Siria y otro tipo de aliados, incluyendo incluso a la propia Rusia en un momento determinado. Y esto es lo que pudiese en otro espacio, después de las elecciones norteamericanas, que esto pudiese extenderse incluso hasta Arabia Saudita, que sería un poco la joya de la corona y que en función de eso Israel pudiese ubicarse ya como una parte integral del Medio Oriente, un reconocimiento al Estado judío y lo que al mismo tiempo generaría, y esto es una parte importante, esta necesidad de Israel de tener posiciones mucho más flexibles frente a los propios palestinos. O sea, un Israel ya metido, insertado ya dentro de lo que es esta gran alianza, no puede manejar una posición de dureza y decir yo no negocio nada o mando al demonio el acuerdo de dos naciones, dos estados dentro de la zona israel-cisjordania-gaza, porque esto podría poner en riesgo lo otro. Este es un juego de dos niveles, tanto para los palestinos que hoy saben que están en una situación de mayor debilidad, como para Israel que sabe que su nueva fortaleza lo obliga a una negociación con los propios palestinos que no le vaya a tumbar en un momento determinado lo ya conseguido. Hoy hay mucho más que una relación con Egipto o una relación con Jordania, la puede haber con el resto del mundo árabe y esto puede transformar radicalmente el Medio Oriente. Esdra, mencionabas a los Estados Unidos en tu respuesta y es imposible no preguntarte sobre esta nominación que recibió Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Dejémonos de respuestas políticas y mejor prefiero que me digas tu opinión real de la manera más sencilla. ¿Qué opinas de esta nominación? Bueno, pues es una nominación que tiene que ver fundamentalmente con un cierto tipo, no se puede evadir, de presión política. Obviamente, dado el acuerdo o el impulso de Trump a este acercamiento entre Israel y el mundo árabe, aparece este tipo de nominación. Y bueno, pues ahí está. Pero creo que en el contexto mundial Trump no es precisamente un candidato fuerte para ello. O sea, Trump generó un conflicto con China, Trump generó un conflicto con Corea del Norte que no ha podido resolver, Trump generó amenazas hacia la Unión Europea, descalificó el acuerdo con Irán que los europeos siguen manteniendo como algo válido. Trump es una figura profundamente racista, profundamente misógino y en ese sentido no entra en los parámetros. Es cierto, ahí se han postulado otros candidatos en otro momento que pudiese tener cierta crítica. Esto, digamos que lo que hace es tratar de meter a este personaje dentro de lo que es la propia campaña electoral norteamericana, dándole este cambio o este movimiento dentro del ámbito del premio Nobel. Honestamente no creo que lo logre, no están las condiciones. Para eso además estamos prácticamente a un mes de la elección norteamericana y en donde, pues, por lo menos no está esto decidido, pero las condiciones económicas de manejo de la pandemia y de la forma en la que él se ha comportado no le dan como para aparecer como una figura popular en el resto del mundo fuera de los Estados Unidos, en donde tiene su base, una base de un 30, 35, quizás hasta 40% de intención de voto, pero no más de ahí. Se necesita un poco de más actos pro paz para ganarse el Nobel. Hablabas de las elecciones, así que aprovecho para preguntarte tres cuestionamientos rápidos en base a las elecciones. Primero, número uno, ¿quién crees tú que va a ganar? Número dos, ¿quién crees tú que conviene más a México que gane? Y sobre todo, número tres, ¿por quién votarías? Mira, yo creo que en este momento las encuestas dan como, dan una ventaja de entre cuatro y siete puntos a Biden. Biden representa un poco lo que llaman ahora el mundo de la decencia. Es un hombre de edad, es cierto, pero es un poco el representante de la contraparte norteamericana frente a Trump. El Trump que sale a los mítines sin cubrebocas, que se lleva a toda la gente a los mítines sin sana distancia ni cubrebocas, aquel que sigue manifestándose abiertamente diciendo que la vacuna va a llegar y que en función de eso el problema está terminado cuando tiene más de 200 mil muertos y millones de contagiados. Creo que ese es el tema que sigue hablando del bajo nivel ideológico en el que se mueve su discurso. Yo creo que en ese sentido la posibilidad de que pierda, y que pierda incluso la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes está presente. Por eso incluso esto último, que vamos a ver cómo procede en las próximas semanas tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, funciona. Porque una mujer como Ruth Ginsburg, que transformó el sistema judicial norteamericano, una mujer judía que tuvo la capacidad de defender no solamente derechos de la mujer, sino en general el papel del ser humano dentro de la propia sociedad norteamericana, minorías, personas con derechos civiles que tendrían que ser respetados. Yo creo que en este sentido el tratar rápidamente de sustituirla por otra mujer, porque lo tiene que hacer así, si no sería muy burdo, pero profundamente conservadora. Esto habla de lo que se está debatiendo en los Estados Unidos. Se está perfilando una lucha no entre conservadores y liberales, sino entre los Estados Unidos plural, tolerante, y aquel otro que impulsó Trump durante estos cuatro años, que es básicamente un mundo de confrontación, de exaltación del odio, de una presencia de grupos que antes no tenían legitimidad y que hoy, con la bandera del propio Trump y del propio gobierno, comenzaron a funcionar. Yo te diría abiertamente que, en otras condiciones, sería muy difícil que cualquier persona o periodista pueda decirte bueno, pues yo votaría por este u otro. En función, quizá te diría que en el lado económico me parece que uno es mejor que otro o que representa algo. Hoy, en este momento, la figura de Trump es una figura que daña enormemente, daña enormemente al mundo en términos de la libertad de comercio, de la posibilidad de convivencia, de lo que representa incluso para México. Me preguntaba sobre México. Creo que, en el caso mexicano, estamos ante una situación en donde, pues, el sometimiento que ha generado, el tipo de presiones que ha generado, y que el gobierno mexicano ha tratado de la mejor manera posible de controlar, porque sabemos de lo que es capaz este hombre, a pesar de que le puede costar bastante caro, frente a Biden al principio, una renegociación por el apoyo que ha dado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Trump, yo creo que el triunfo de Biden abrirá camino para una negociación en el tema migratorio, en el tema, pues, esto del muro, incluso en el propio tema de las negociaciones con sindicatos, que es cierto, se puede poner más difícil, pero es muy distinto cuando tú tienes interlocutores, gente con la quien hablar, frente a alguien que es totalmente imprevisible, no sabes qué es lo que te va a decir y no sabes qué tipo de arma puede utilizar. Es una lucha, sin duda, entre la razón, la decencia y, finalmente, un mundo que, si Trump lo gana, gana la presidencia, podríamos entrar en una situación de confrontación. Y, choque, y si me haces la pregunta con Israel, yo te diría exactamente lo mismo. Si vamos a entrar en una línea en donde Israel, con respecto a la pregunta anterior, se inserta en el resto del Medio Oriente, la necesidad de garantizar una solución negociada de dos estados, va a ser, finalmente, una carta de negociación para ser parte de todo ese Medio Oriente. Y creo que, en ese sentido, el pragmatismo político que pueda representar cualquier, el que sea el gobernante israelí desde Netanyahu a cualquier otro, tendrá que pasar por ese filtro. Yo creo que, en ese sentido, sustituir a Trump no es ningún problema, no representa ningún riesgo. Creo que es un poco volver, otra vez, al orden, a la sensatez y, repito. Entonces, sin duda, votarías por Biden. Sí, si yo fuese ciudadano norteamericano, por supuesto. Extra, siguiendo con temas internacionales, podemos ver este rebrote del virus en el Estado de Israel, que volvió a colapsar a la sociedad, a los hospitales, a la economía, etc. Esto nos hace pensar de inmediato en nuestro propio caso. ¿Podría pasar lo mismo en México? Mira, yo creo que, en el caso de Israel, lo que sucedió es que tuvieron tanto éxito en el principio, lograron controlar el manejo del virus, apoyaron a las empresas, a las industrias, al manejo inicial, que pensaron que era mucho más fácil o rápido reabrir. Y reabrieron violentamente, diría yo. Y en ese sentido, se les fue de las manos. Todo este concepto de encapsular a la gente para que pudiese salir, no tuvo ningún tipo de control. Y esto te llevó a lo que tenemos en estos días, a cierres totales prácticamente, a volver otra vez a lo que teníamos en la época de Pesach, que era prácticamente eso, el cierre. Y creo que, en ese sentido, la respuesta que se está dando en este momento puede no serle, incluso a muchos les parece exagerada. Pero yo creo que no tienen de otra, no hay otra salida. Hacer pruebas, obligar a la gente a usar cubrebocas, distancia social y cerrar hasta donde pueda cerrar. Mientras no haya una vacuna efectiva y no la hay en este momento, no tienes de otra. Utilizar los recursos, y esto lo están tratando de hacer para finalmente apoyar a los negocios, a las empresas y finalmente a los individuos, es la otra salida. No tienes otra alternativa en ese sentido. Así es como la tienes que jugar. En el caso mexicano, desgraciadamente, tienes un modelo no de rebrote, sino de una presencia constante del virus. Se hacen pocas pruebas y por ello los números que se manejan, pues no sabemos bien a bien si son los acertados, los correctos. Se nos va a juntar con el propio momento de resurgimiento de la influenza y que obliga a una vacunación rápida frente a ello. Pero creo que aquí el problema radica en que la apertura rápida que se tiene está manejando todavía un número muy alto de lo que se llama la positividad. O sea, el 30%, 40% o 50% de positivos todavía, entre aquellos que finalmente se evalúan, te habla de que el virus está presente y que puede haber disminuido en algunas zonas, pero sucede. Si la gente, dicen los hospitales, ya no están recibiendo tanta gente, es que la gente se queda en las casas o se quedó en las casas. El número de muertos que se tiene, que ya rebasa las cifras que se manejaron como catastróficas de 73 mil, 74 mil o 75 mil, te habla de un número mayor. También afuera, porque hay gente que no fue atendida de otras enfermedades porque estaban los hospitales saturados. En ese sentido, hay que extremar enormemente las medidas. Sabemos que la gente está harta, sabemos que la gente en la comunidad ha presionado enormemente por aperturas, pero uno tiene que voltear a ver el número de contagios producto de esa presión. gente que, y lo digo a título personal, es mi responsabilidad y no la de nadie más, gente que ha terminado haciendo bodas y fiestas y bar mitzvot y que ha elevado el número de contagios a niveles ya, me parece a mí, alarmantes para el estado de la comunidad y que tiene necesariamente que regresar otra vez a niveles de contención, porque de lo contrario nos vamos a meter en una situación que no vamos a poder manejar. Cuando yo estoy haciendo esta entrevista, ahí hay un número de 20 personas fallecidas por coronavirus dentro de la comunidad. Ahí está el número, es un número público, que son 20 vidas que muchas de ellas pudieron salvarse si se hubiese tenido el cuidado debido. 1.600 a 1.700 contagios que también muchos de ellos tuvieron que haber sido evitados porque estas actitudes de suponer que a mí no me pasa, yo entiendo que tenemos que salir y hay que hacer ciertas cosas, pero hay eventos entre los cuales no es posible manejarlo. Una cosa incluso es tener un evento de 50 personas cubiertas y manejable a tener 200 personas juntas en muchas ocasiones, o esos videos que circulan luego en redes sociales en donde están jóvenes e incluso adultos sin ningún tipo de cubrebocas bailando y bebiendo de copa en copa como si nada sucediera. Eso es una irresponsabilidad. Yo entiendo que las autoridades comunitarias hacen lo posible por contener esto. Eso insisten y la presión social es mucha. O tenemos conciencia de eso o lo vamos a pagar, ya lo estamos pagando muy caro y lo podemos pagar todavía peor. Sin duda, Esra, a pesar de que podamos estar meses ya en esto y estemos un poco cansados del tema, bajar la guardia puede conllevar un alto costo. Esra, finalmente te quiero preguntar sobre los ganadores de esta pandemia, porque sabes perfectamente que los ganadores sí existen. ¿Me podrías platicar un poco de ellos? Yo creo que la gente que finalmente pudo ganar en esta pandemia algo, uno fue la gente que se protegió, que decidió que fue lo suficientemente percavida para todo. La gente que usó, que se metió a su casa, la gente que una vez que empezó esto pervió que esto pues iba para largo y que entendió que iba para largo y pudo manejar presupuestos sin aventar las cosas y decir esto pasa rápidamente. La gente que pues finalmente pudo establecer prioridades. La gente que trabaja en, o que pudo brincar rápidamente y meterse al área de la salud en aquella parte de cubrebocas, pruebas, etc. Es gente que finalmente cuestiones médicas, es gente que supo aprovechar en el buen sentido de la palabra la oportunidad de hacerlo. Pero yo creo que los grandes ganadores, independientemente de eso, están precisamente aquellos que tuvieron la posibilidad de, por un lado, establecer este tipo de políticas de evitar las grandes caídas, las grandes quiebras. Y creo que esto es algo que hay que mencionarle a la propia comunidad como tal. A la comunidad que tuvo y a aquellos que tuvieron la capacidad de no despedir a sus empleados, de mantener a pesar de ello, a pesar de reducir incluso a veces sueldos y pensar luego en restablecerlos. Esos son los ganadores, aquellos que superaron la situación mala y tuvieron hoy y tienen hoy la oportunidad de pensar en que en unos cuantos meses podemos restablecerlo. Aquellos que entendieron que se trataba, no, de una situación en donde lo que tengo que hacer es cerrarme y entender que o me salvo yo solito y el resto del mundo que vea cómo le hace. Esos son los grandes ganadores, los que tienen la oportunidad de salvarse a sí mismos, pero salvar también a los demás. Son los grandes salvadores, los grandes ganadores de las crisis. Aquellos que entienden que su futuro depende del futuro también de los demás y no nada más de lo que uno pueda hacer para salvar a su familia. Creo que en ese sentido es como vamos a entender que una vez pasada esta tormenta vamos a reconocer a aquellos y vamos a ver que esos ganadores van a ser los que puedan guiar al país y también a la comunidad hacia un mejor camino. Y si hablamos de ganadores, por supuesto que también tenemos que mencionar a las farmacéuticas y a las instituciones de salud privadas. Ahí están, sin duda alguna, a aquellos médicos además que tuvieron la capacidad y yo te diría, lo voy a decir en el término más fino, la materia avícola suficiente como para decir las cosas claras y no tratar de engañar absolutamente a nadie. Esdra, te quiero agradecer tu tiempo, tus respuestas claras como siempre y espero que nos veamos el próximo mes con un mejor escenario. Así espero que sea. Gracias Enlace Judío por esta entrevista. Hasta la próxima.